hola mi gente como estan pura vida mi gente hoy 24 de diciembre me encuentro en el rio turuares me vine a desestresarme a salir un poco de la rutina hoy me vine con unos amigos con los familiares y acá les voy a presentar lo que es el cerro camarón el cerro camarón este conecta con lo que es la reserva carara este eso fue en aquel entonces un asentamiento indígena del cacique garabito este ahora lo que es el río turuares este desciende el nombre tanto del río como el cantón y del cerro donde el río nace de un cacique el cual era gobernado por garabito ese cacique se llamaba turrubará así era este el nombre de ese cacique ese antepasado al lado abajo podemos ver lo que es este ese cerro que tenemos de frente ahí es donde sale el río tárcoles ahí tenemos las juntas tanto de estos lugares como el río tárcoles este bueno pues hoy disfrutando sanamente contacto con la naturaleza y algo muy importante vinimos disfrutamos y el consejo que siempre le doy yo a toda persona cuando vayan a un río sea el turrubar ese río que sea les recomiendo que toda la basurita que llevamos de nuestra casa la regresemos a nuestra casa y la depositemos donde hay que depositarse este un río como éste sinceramente no para contaminarlo ningún río en realidad ningún río es para contaminarlo nosotros los seres humanos a veces no hacemos conciencia no valoramos lo que la naturaleza nos brinda pura vida no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!